Buenos días desde ariatecnología.com. Hoy vamos a ver cómo se puede programar para hacer un automatismo desde un PLC de Celio, de Sneire, y desde el panel frontal. Ya sabéis que hay un software que también se puede hacer los programas y los circuitos con el software, pero en esta ocasión vamos a aprender desde el panel frontal. También es decir que en ariatecnología.com tenéis mucha información sobre el PLC y cómo se programa y cómo funciona por dentro y por fuera las entradas y la salida, que aquí tampoco vamos a poder desarrollar ampliamente. Si tenéis alguna duda os recomiendo ir a la página de Celio de ariatecnología.com. Bueno, lo primero que nos encontramos nada más ver la pantalla principal, la pantalla inicial, mejor dicho, esta no es la principal, la inicial, es el número de entradas que tiene el PLC, en este caso 8, el número de salidas 4, y nos dice que está en stop, con LD, que es en formato contactos, y la fecha, ¿vale? Bueno, esta pantalla principal tampoco tiene nada que ver, y vamos a ir a la pantalla inicial, perdón, vamos a ir a la pantalla principal, dándole al menú OK. Vamos al menú OK, y aquí tenemos todos los menús que podemos utilizar con el PLC de Celio. Estos cuatro botones son los botones de desplazamiento, ¿vale? Con lo cual, si vamos hacia abajo, podemos desplazarnos en cualquiera de los menús, y si le diésemos OK, entraríamos en ese menú. Vamos a dejarlo en programación, que es lo que nos interesa. El menú OK es para entrar y para aceptar, y tenemos aquí un botón blanco, que es, vamos a llamarle botón mayúscula, que lo que hace es cambiarnos algunos submenús. Estos son menús, y los submenús aparecerán aquí abajo, encima de las cuatro o cinco botones estos de aquí. Si no aparece nada, esos son de dirección, se mueven en la dirección, pero si aparece algo aquí, con estos botones, puedo hacer diferentes cosas, como vamos a ver a continuación. Bueno, decir también que si queremos programar, lo primero que tenemos que hacer es que esté en stop, tendríamos que entrar en room, donde poner room stop, y ponerlo en stop. Como ya estaba en stop, pues no hay ningún problema. Vamos a entrar en programación, y vemos que ya tiene un programa hecho, el PLC. En esta ocasión tiene un programa que es el contacto I1, mayúscula, que las I mayúsculas son abiertos y las I minúsculas son cerrado, y activa mediante estas líneas la salida Q1, ¿vale? Este es el programita muy sencillo, que es el que vamos a hacer nosotros, con lo cual si nos encontramos que tiene un programa y queremos empezar de cero, lo primero que tenemos que hacer es volver hacia atrás, darle OK, validar, le vamos a decir que no, bajamos no, y le vamos a decir, antes de empezar, bajando, hay un menú que se llama borrar el programa. Le decimos borrar el programa, borrar el programa, sí, pues vamos hacia arriba, por defecto está en no, y ya nos lo borró. Ahora sí, vamos a programación, y vemos que en programación empieza de cero, ya no tenemos nada. Tenemos la línea 1, la línea 2, la línea 3, la 4, y empieza siempre por la línea 1, que tenemos que programar. Bueno, para meter los contactos y las líneas de unión que vimos anteriormente hasta llegar a la salida, pues hay que utilizar esta botonera. Lo primero, en todas estas filas puedo poner contactos, y en la última columna, perdón, en todas estas columnas, y en la última columna puedo meter las bobinas de los relés, de los contactores, de los temporizadores, de los contadores, las bobinas siempre se ponen en la última columna, y los contactos en todas las demás. Bueno, lo que os hablaba de los submenús, ¿vale? Si yo aprieto aquí, veis aquí, yo si esto me muevo hacia abajo, hacia arriba, voy hacia arriba, voy hacia abajo, ¿eh? Derecha e izquierda, pero si aprieto, automáticamente veis que aparecen otras opciones, el más, borrar, ahí es menos, aquí insertar, ¿vale? Entonces ya veis que estos botones ahora con el botón blanco apretado, si los apretase, ya no serían para movernos, serían para hacer lo que nos dice aquí, este menú de aquí. Si soltamos, ahora sí, ya nos movemos. Por ejemplo, vamos a apretar el botón blanco, vamos a decirle que queremos insertar un contacto, y entonces, una vez que estamos ahí, le damos hacia arriba, ¿vale? Y veis que hemos sale el I1, si le doy sale el I minúscula, si le doy sale el Z, todos los contactos posibles que tiene el PN0, que son muchos, nosotros vamos a trabajar solo con el I mayúscula y el minúscula, ¿vale? Hemos dejado el I8 suelto, y me desplazo hacia la derecha para decir que en vez del I8, aprieto y le doy hacia abajo, y va cambiando hasta el I1. ¿Vale? Suelto, ahí tengo ya el I1. Si con el botón suelto me voy hacia la derecha, no hago nada, no hago uniones, ¿vale? Con las líneas de unión. Si, no embargo, si quiero hacer uniones, lo que tendré que hacer será colocarme aquí, apretar mayúscula, y fijaros, como estoy en un sitio donde él dice, ya determina que son uniones lo que se puede hacer, porque es un circulito rojo, al apretar aquí voy hacia la derecha una vez, va haciéndome las uniones y voy a llegar hasta el último unión ahí. Ahí ya no puedo seguir. ¿Por qué? Porque si suelto y me desplace hacia la derecha, ahí me sale un cuadradito y lo que voy a hacer es insertar una bobina, ya bien, de un contactor, de un relé, de un temporizador, en este caso de la salida Q1, ¿vale? Forma de cuadrado, ya puedo insertar la bobina, ¿no? Para insertar la bobina, aprieto mayúscula, le doy hacia más o hacia menos, y veis que el primer símbolo que aparece es un símbolo de bobina normal. Si le doy hacia allí, bobina de telarruptor, que es como una Z, ¿lo veis? Con nosotros, bobina normal, suelto, me desplazo hacia la derecha y en vez de 1 aprieto, doy a más y me va cambiando a las bobinas. Q1, ahí, ¿vale? Eso sí, suelto, ya tengo que el contacto abierto I1 activa la salida Q1. Así de sencillo. Cuando yo desde el exterior tengo un pulsador, por ejemplo, y aprieto el pulsador y le llega una señal por la entrada I1, esa señal lo que hace es el contacto interno I1 se cierra y activa la salida Q1, activando lo que tengamos en Q1, una lámpara, un contactor, lo que tengamos en Q1, ¿vale? Si quisiera cambiar a Q2, suelto esto, ya una vez que se suelto, me muevo hacia el 2, aprieto y digo más menos, el 2 o menos, lo vamos a dejar en Q1. Una vez que tengo el programa hecho, bueno, me desplazo hacia el final del todo, hasta el principio, mejor dicho, veis que me voy moviendo, no he apretado esto y entonces me muevo sin hacer nada, y lo que hago aquí es darle al menú OK y me dice, ¿vale? ¿Va de la modificación? Sí, ¿vale? ¿Ahora queremos probar el programa? Bueno, pues nada más que si iremos por el programa, bajar hacia abajo, darle run stop y nos va a preguntar, ¿con y ni no volátil, sin y ni no volátil? Con y ni no volátil es con remanencia y sin N es sin remanencia. ¿Qué significa la remanencia? La remanencia es que si yo tengo un corte de luz, cuando vuelve otra vez de nuevo la luz al PLC, los temporizadores y los contadores que en el estado en el que estaban, si es con remanencia, estarán en el mismo estado que estaban justo cuando se cortó la luz. Por ejemplo, un contador que estaba en el número contando y había llegado a 3, si se va la luz y vuelve la luz, si está con remanencia, estará en estado 3, cuando vuelve la luz. Sin embargo, si lo pongo sin remanencia, ese mismo contador que estaba en estado 3, cuando vuelve la luz al PLC, empezará en 0, ¿vale? Eso es la remanencia. Le decimos con remanencia, por ejemplo, ok, ya tenemos la pantalla inicial y estamos viendo que está corriendo el programa y lo que haría ese programa, pues es muy sencillo, cuando llega una señal por la entrada 1, se cierra el contacto y activaría la salida 1, ¿vale? Bueno, aquí tenemos que cablearlo, habría que poner la salida 1 y todo eso habría que hacerlo, pero bueno, eso ya no es un tema de este tutorial, pero bueno, para que veáis ha sido un pantallazo, ¿vale? Nosotros tenemos aquí todo ya cableado, sus entradas con su salida y, por ejemplo, este sería el 1 y veis cómo apretando el 1, ¿vale? Se suelta, es el 1, este es el pulsador 1 y veis cómo es el contactor 1, cuando apretamos, ¿eh? Al soltar, lógicamente, ya no le llega señal, se vuelve a estar abierto. Y este sería un programa muy sencillito, así podríamos ir metiendo más programas, ¿vale? Os vemos en los siguientes vídeos.